hola qué tal buenos días qué tal cómo estamos bienvenidos bienvenidas a otro nuevo vídeo de fernández otro nuevo vídeo linux 0 que espero que ahora youtube no me lo castigue y hoy va a ser un vídeo rápido 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 un medio distinto voy a comentar una noticia sobre el linux min sobre mi querida linux min aquí me encuentro como ya estáis viendo por cierto el kernel licorix y ha actualizado ya la rama 5.2 después de estar mucho tiempo la rama 5.1 y la versión de cinnamon actualmente es la de 423 en la ojo linux min 19.2 tina todavía en fase beta muy importante recalcarlo todavía en fase beta por cierto el tema este oscuro de mini griega oscuro me encanta me estoy acostumbrando a los temas oscuros bueno diréis que ha pasado que ha pasado linux min porque vienes aquí a molestarnos bueno hace nada hace apenas unos minutos el linux min los chicos el equipo el equipo humano humano de linux min acaba de lanzar nueva noticia el día de hoy julio 29 así que bueno han sido muy breves como veis como veis una noticia de apenas unos párrafos y voy a comentarla aquí la tengo traducida en el traductor dpl que os lo recomiendo es muy muy bueno yo diría que mucho mejor que google translator y bueno y comienza así el amigo clen el director de la del proyecto de linux min hola a todos seré muy rápido con las noticias de este mes ya que nos estamos acercando mucho a la versión estable ojo cuidado se están acercando a la versión estable estamos a día 29 el lunes muy importante a pesar de ser un equipo digamos un equipo que no no es grande pues van avanzando poquito a poquito a pesar de todos los problemas ya sabes ya sabes que tuvieron de decaimiento etcétera no que la gente alguna gente ya en los blogs sensacionalistas ya mató a linux min linux min va a desaparecer linux min no sé que el indomín no sé cuándo todo esto para el seo para vender ya sabéis visitas y que la gente vaya a su blog a leer no matéis no matéis tan deprisa os digo yo bueno sigue el amigo clen en primer lugar me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron a probar la beta muchas gracias a ti amigo que muchos errores fueron identificados y corregidos en los en las últimas dos semanas y eso es gracias a usted al que siguió mi nombre clen aquí estamos nosotros para probarlo todo lo que tú no no nos quieran mandar siquiera mandarme un trozo de tocino de jamón con beta en con beta también te lo voy a probar me gustaría agradecer a nuestros donantes y patrocinadores también y a todas las personas que apoyan a nuestro que porque apoyan nuestro proyecto financieramente pues muchas gracias también yo modestamente he donado una que otra vez a linux min también desde la gente del equipo de aquí la radio a través de otros donantes que han donado aquí la radio para que donemos a proyectos libres también hemos donado a linux min es decir que han sido esas personas las que en realidad han donado y nosotros hemos sido el vehículo porque yo ya os digo considero linux min la mejor distribución linux o genio linux para todo el mundo veteranos noveles ancianos niños niñas el tío de la moto para arriba para todo el mundo y de hecho hace ya muchos 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 meses que administró principal la que nunca quito la que está mi equipo grande que existe no seguimos con la noticia ayer volvimos a entrar en pruebas de control de calidad y deberíamos poder anunciar la publicación estable de linux min para el final de la semana ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado la primera semana de agosto posiblemente tengamos linux min 19.2 tina estable lanzamiento final primicia total bueno pero mencionó porque todo el mundo lo está viendo en la página de linux min y ya estarán corriendo los blogs linux a publicar taca 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 yo me sé algunas bueno obviamente están en su derecho también abriremos y anunciaremos una ruta de actualización para los usuarios de linux min 19 y 19.1 antes del fin de semana es decir para la gente que esté en 19 y 19.1 testa pondrán las instrucciones para actualizar 19.2 así que no hay que preocuparse si estáis en 19 o estáis en 19.1 no tenéis que formatear y empezar de cero podréis actualizar sin ningún tipo de problemas con las instrucciones que dejarán en la propia página web la gente de linux min seguimos la próxima semana nos centraremos en linux min debian edition 3 y lo actualizaremos con cinnamon 4.2 y todas las nuevas características de linux min 19.2 ojo cuidado que esto también es muy importante para la gente que quiere linux min pero con base de bien linux min debian edition 3 pues lo van a actualizar al cinnamon 4.2 el que se encuentra actualmente en las 19.2 beta y que llegará a 19.2 final y le agregarán todas las características de linux min 19.2 esto es una auténtica maravilla que más quítate de aquí y espero que tengan un gran verano gracias client igualmente te deseamos la gente de los usuarios de linux min o invierno si viven en el hemisferio sur evidentemente aquí se acuerda todo el mundo no se puede discriminar esto es una auténtica gozada que se acuerde todo el mundo y que estén tan entusiasmados como nosotros en el próximo lanzamiento pues claro que sí amigos creen claro que sí gracias a ti por ese fantástico trabajo que hacéis toda la gente que componéis el equipo humano el equipo que hay detrás de la distribución genial y nos por excelencia para todo el mundo puedo repetir linux min es lo mejor que existe y quien te diga otra cosa se está mintiendo agradecer a todo el equipo humano que hay detrás de linux min una auténtica maravilla y agradecer también por supuesto a ubuntu porque sin ubuntu no existiría linux min y agradecer por supuesto a devian porque sin devian tampoco existiría abuntu y tampoco existiría linux min así que esto es una hay que agradecer al final de cuentas todo el equipo de genio linux o el libre en general todas las distribuciones que pululan por el universo pues también hay que agradecerle a ellas pues que estén presentes para el uso y disfrute de nosotros simples mortales hijos y temerazos de dios como usuarios finales ya sabéis tener la noticia aquí en la web de linux min yo he usado este traductor os lo recomiendo mejor que google ya veis que no me ha traducido a estilo a estilo indio how yo estar contento de linux min no lo traduce prácticamente no he encontrado ninguna palabra que esté estilo indio como suelo decir yo normalmente no así que lo recomiendo nada más linux min 19.2 versión estable de 2010.2 tina en honor a tina tanner que decía la amiga carla que no la conocía por dios no conocía a tina tarme carla carla por dios madre mía pero vamos a perdonar porque ahora muy jovencita pero por favor tina tanner puso la banda sonora más mad 3 más allá de la cúpula del trueno y bueno pues nada más las noticias noticias rápidas de linux min se acerca la 19.2 tina estable versión estable yo me despido también como clengo deseo un feliz verano un feliz invierno invierno si estás en otro hemisferio y buena semana nos seguimos viendo aquí en mi canal de youtube yo ya fernández dale a like suscríbete pam 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 todo eso activa la campanita también samarjo 10.com y en mi cuenta twitter arroba yo yo 308 cheop